Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Bellas ideas de decoraciones para el hogar con troncos y ramas. Casitas para colgar. Deja volar tu creatividad y crea unas preciosas casitas con ramas o troncos pequeños. Puedes hacer tantas como quieras y se verán preciosas. Pinturas para colgar hechas en trozos de tronco. Si te gusta pintar, esta idea es perfecta para ti. Puedes hacer un adorno muy personal y hermoso para tu hogar. Figuras con troncos. Decora tu hogar de forma divertida con figuras hermosas como estas hechas con troncos y muchísima creatividad. Adorno de faro hecho con un tronco. Este precioso y original adorno de un faro y casitas quedará muy bien en cualquier lugar de tu hogar. Escalera decorativa hecha con ramas. Este adorno es perfecto para decorar las paredes de tu hogar. Es fácil de hacer y se verá muy lindo y llamativo. Da un toque diferente y único a tus macetas. Utiliza varias ramas para decorar tus macetas y darles un toque rústico muy hermoso. Soporte para colgar tazas. Con un tronco que tenga muchas ramas puedes hacer un hermoso soporte para tazas, ideal para decorar tu cocina o tu mesa. Perchero hecho con ramas. Con un perchero como este sorprenderás a todos tus invitados. Además es muy sencillo de hacer y solo necesitas unas cuantas ramas o un tronco delgado y alto. Decora tu sala con un gran tronco. De forma muy original podrás agregar una decoración sorprendente a tu hogar y que resultará muy llamativa. Marcos para floreros. Decora tus floreros de forma espectacular con trozos de tronco. Con esta idea tan diferente podrás decorar cualquier rincón de tu hogar. Casita hecha con un tronco. Con mucha creatividad y troncos podrás hacer un adorno muy hermoso para colocar en cualquier parte de tu hogar. Lámpara en forma de hoja hecha con ramas. Decora las paredes de tu hogar con lámparas tan hermosas que sorprenderás a todo el que te visite. Decoración de pared con ramas y trozos de troncos. La originalidad es muy importante a la hora de decorar tu hogar y con esta idea puedes inspirarte. Corazón para colgar hecho con ramas. Este adorno tan lindo y sencillo es perfecto para decorar cualquier lugar de tu hogar. Portabelas hecho con un tronco. Decora tu mesa de forma especial con un precioso portabelas con un tronco. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.